Hoy es un día en el que tu Creador va a hacer una obra maravillosa en tu vida. Él te ha sostenido y te ha guardado hasta este momento para que puedas contemplar todo lo que Él va a hacer contigo. Tal vez estás pasando por angustias y tus últimos días han sido muy amargos. No creas que a Dios no le interesa lo que estás viviendo. Él ve que estás agobiado por adversidades y circunstancias difíciles. Aunque todo tu panorama sea oscuro y creas que ya no hay esperanza, hoy la palabra de Dios te dice que Él irá delante de ti, enderezando los lugares torcidos, quebrantando puertas de bronce y haciendo pedazos los cerrojos de hierro. Dios avanzará delante de ti y convertirá los montes en llanuras, romperá puertas fortificadas y hará pedazos las barras de hierro. Tu situación es difícil y estás en el máximo punto de resistencia, y te obliga a decirle a Dios que ya no puedes más. Son momentos críticos porque parece que tu vida es como un castillo de naipes. Sales de un problema y ya viene enseguida el otro. Entonces te das cuenta que la capacidad de soportar que tienes se está agotando y sientes que ya no aguantas más. Cualquiera que sea el motivo de tu dolor y de tu preocupación, éste tiene la facultad para quitarte el ánimo y las fuerzas. Has intentado resolver los problemas por ti mismo sin lograrlo. Por eso vienes a buscar ayuda donde sabes que es tu única opción de salida. En medio de tu desespero alzas tus ojos al cielo porque las lágrimas te nublan. Pides la ayuda divina diciéndole al Señor, Dios mío, eres mi amparo, mi roca y mi castillo. No tengo más a dónde ir, Señor. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú me puedes liberar. Solo tú me puedes proveer en medio de tantos problemas. Déjame oír tu voz, Padre. No te quedes callado. Ven en mi auxilio. Devuélveme la alegría y la paz porque me estremezco como cuando tiembla la tierra. Señor, ya no puedo más. Oraciones como estas brotan de un corazón desesperado porque hay situaciones en las que todo parece tan blindado y con tantos cerrojos que por más que esperas con paciencia, no ves por dónde pueda abrirse la cerradura. Mi querido hermano, aunque a veces sientas que ya no te quedan fuerzas, usa las pocas que tienes para venir ante tu Señor a rogar. Él conoce tu dolor y tu angustia. Deja que Él se ocupe de sacarte del pozo de la desesperación en el que te encuentras. Dios no es ajeno a tu dolor. Su diestra está disponible para sostenerte una vez más. No te dejes abatir hasta el polvo. Dios está dispuesto a darte su ayuda para que no caigas. Su gran poder va a abrir los candados que impiden que se abra la puerta donde está tu bendición. Hoy vives una realidad en donde solo hay amargura, tristeza y lamento. Mi querido hermano, la fuerza del Señor es superior a la tuya. No desfallezcas. Su fiel amor viene a darte socorro y auxilio. No dejes de buscar el rostro de tu Señor, pues solo allí hallarás la tranquilidad que tu alma anhela. Llena de nuevo tu corazón de confianza. Ven a los brazos de tu Señor. Entra en su refugio. Ese es el lugar donde se apacigua tu sufrimiento. Dios va a ayudarte a recuperar tu fe. No todo está perdido. No dejes que se desaliente tu corazón. Dios no va a dejar que tu familia se hunda en la desesperación. Confía en Él. Él, toma su mano. Él te va a sacar de las aguas profundas en las que piensas que tu vida ya no tiene escapatoria. Aunque creas que ya no hay esperanza, tu ayuda viene del cielo. No te desesperes. Tu ayuda viene en camino. Ancla tu vida a las promesas del Señor. Aférrate a ellas para que no te conmuevas. La fe que tengas no dejará que tu vida sea arrastrada por la corriente. Aunque te sientas derrotado, el Señor se está preparando para venir a tu rescate. A nadie le gusta sufrir, pero ten paciencia. Los días de sufrimiento no son eternos. La oscuridad se va a retirar. Un día la vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciera, será como la mañana. Un día tu miseria será olvidada. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Dios no se cansará de sostenerte. No te dejará para siempre abatido. Él conoce que estás viviendo momentos en los que te sientes débil y sin aliento. Pero Él tomará tu debilidad y no te dejará desmayar. Sus promesas te van a sostener. Acércate a la fuente que da vida. A la fuente donde hay consuelo y esperanza. Dios mira tu corazón. Él sabe que has creído en Él a pesar de todo. No dejes de creer para que su misericordia venga a ti sin ningún impedimento. Y no olvides que Dios permitirá que en medio de tu dolor experimente su paz. La buena noticia es que no estás solo y que Dios nunca te abandona. Su palabra dice que el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Él te cuidará. Eres su posesión más preciada. Dios no abandona a sus hijos y preserva sus vidas para siempre. Dios te librará del dolor extremo. Él no se va a alejar. Se mantendrá a tu alcance para sostenerte y devolverte la confianza. Se hará visible para que recobres el ánimo. Dios hará portentosos milagros a tu favor porque su poder está intacto. Él es Dios fuerte, grande y temible y viene con toda su fuerza a brindarte ayuda. El Señor, tu Dios, es un Dios compasivo. No te abandonará ni olvidará el pacto que ha hecho contigo a través de su palabra. No temas ni te acobardes. Recobra tus fuerzas. No temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él nunca te fallará. El Señor es un Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. No estás ante un Dios cualquiera. Estás ante un Padre bueno, tierno y bondadoso que te ama. Cuidará tu vida y te hará volver de tu cautiverio. No te alejes del Señor creyendo que no vela por ti. Dios alza sus brazos y te espera con su más tierno amor. Lo que más desea es ayudarte y darte nuevas fuerzas. Dios no está lejos de ti. Él viene y se hace presente. Puedes contar con su presencia. Dios usará tu dolor para formarte, pero también lo usará para que sea como un tapete por donde otros puedan pasar. A través de tu vida, otros podrán ser consolados. Aunque te cueste trabajo creerlo, lo que vives hoy, mañana ayudará a otros. Su palabra lo afirma diciéndonos que Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Él nos ha dado. Dios debe ser la certeza de tu vida. Él viene con su bálsamo a sanarte. Mantén completa tu confianza. Dios te ayudará a llevar la cruz de tu sufrimiento para que tu carga se haga liviana. Tu fe hará posible que puedas descansar en sus brazos. Espera confiadamente por su pronta intervención. No importa lo grande que sea el reto que tengas, el poder de Dios no se ha extinguido y lo que te quita el aliento y las ganas de vivir quedará en el pasado. Confía firmemente en Él porque su ayuda es segura. Oremos. Amado Señor, te entrego cada dolor y cada circunstancia. Son momentos duros y complicados los que vivo. Confío en que tu amor siempre me sostendrá. Has prometido no alejarte. Has prometido no abandonarme. Creo en esa palabra, Señor. Creo que tu presencia es suficiente para darme un nuevo ánimo. Te pido, Señor, que tu presencia no me falte. Si vas a mi lado tomando mi mano, no temeré. Me sentiré confiado mientras me ayudas a resolverlo todo. Te pido, Señor, que tu obra milagrosa opere a mi favor. Abre la puerta que necesito para que la bendición llegue a mi vida. Muchas veces, Señor, he sentido que ya no puedo más, que ya no puedo sufrir más, que ya lo he sufrido y soportado todo, pero tu gran amor viene siempre a levantarme el ánimo, a darme una nueva esperanza y a darme un aliento fresco con tu bendita palabra. Gracias, mi Rey y Señor, por demostrarme cuánto me amas, por curar mis heridas. Sé que tu voluntad es perfecta y que no puedo dudar de ti. No quiero sentir miedo ni darme por vencido. Dame valentía y paciencia mientras pasa la prueba. Quiero repetir constantemente con todo mi corazón, Jesús, yo confío en ti y sé que vendrás a rescatarme. Te amo, Dios. Eres mi única esperanza. En ti espero, Señor. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciado hermano y amigo, hemos rogado al Señor para que su palabra traiga aliento a tu vida y te devuelva la esperanza. No temas. El abrazo del Señor no se ha cortado para darte ayuda. Su poder es el mismo. Así como Él levantó a Jesús de entre los muertos, Él viene a darte una nueva oportunidad de vida. Su amor es infinito y no menguará. No olvides que Él te ama y dará todo por tu libertad y se acercará para darte paz. La palabra de Dios es clara y cada una de sus promesas quieren alentar tu vida. Ya no sufras más. Aférrate al Señor. Él no te fallará. Si te ha gustado este mensaje, dale like y compártelo con tus amigos. Con seguridad va a ayudar a alguien más. Te invito para que veas el video titulado Oración en medio del dolor para que tu corazón dé un paso adelante para superar el dolor y para que tu vida vuelva a tener sentido. No sigas sumido en la tristeza. No busques el refugio equivocado. Busca la fuente de la verdad. Solo Dios puede sanar tu corazón quebrantado. Te dejo el acceso al video para que lo escuches. Dios te bendiga. Te invito a adquirir cualquiera de nuestros libros. Recuerda que puedes tenerlo de manera física o digital a través de nuestra tienda en Amazon. Miles de personas han sido bendecidas a través de estos hermosos ejemplares. En la descripción de este video encontrarás el link que te llevará hasta cualquiera de ellos. O si deseas, puedes llenar el formulario que te dejo en la descripción para comunicarnos contigo y ayudarte a tenerlo. No te quedes sin el tuyo. Adquiérelo ahora. Bendiciones.